¿Qué fue lo último que hablaste con Joan? Y al llegar a una pieza, ella quería simplemente ir a su casa a abrazar a su hija porque se sentía bien. Y el doctor nunca me ha dado un informe para saber qué realmente pasaba con mi mujer. Pero mi mujer decía que se sentía bien, que podía ir a su casa a ver a su hija. Yo no soy blanco, yo no hablo español, pero había un doctor haitiano. El doctor haitiano estaba siempre aquí traduciendo, pero nunca, nunca nadie me ha dicho que lo que realmente tenía mi mujer. ¿Dónde estabas tú cuando Joan muere? Ella murió en mis brazos. ¿Tú estabas con ella? Sí, yo estaba con ella. En la mano de ella estaba en mi mano. Y allí falleció. Y en el mismo hospital donde estaba ella, cuando ella se empezó a sentirse más mal, y yo quería cambiar de hospital porque yo encontraba que el hospital no era adecuado. Y el doctor me dijo que si yo cambió a ella, me preguntaba que si yo tenía suficiente dinero para cambiar de hospital, no tenía problema, pero él sabía que no tenía plata. Y cuando ella se empeoró, casi estaba fallecida, y ahí decidieron de cambiar de hospital, pero ya era muy tarde. Entonces, no entiendo por qué no querían hacerme caso, cambiar de hospital para algo mejor. Y había un haitiano aquí también, que era simplemente traductor. Un doctor y traductor a la vez. Wilfried, cuando fallece tu mujer, ¿pensaste de qué manera ibas a tener que rescatar a tu hija del Sename? Es algo que no puedo explicar porque yo no sabía cómo, pero así tenía mucha gente que me apoyaba. Y a veces casi me atropellaron porque no era yo, me sentía raro, algo inexplicable. Mi señora fallece y mi hija en Sename, yo no sabía cómo sacarla. Tú dijiste en una entrevista que Chile te enseñó la miseria. ¿Cuándo yo digo que Chile me enseñó la miseria? Si no vivía ciertas cosas en mi país y ahora sí lo estoy viviendo, es obvio que tengo que decirlo. Pero no es en el caso de que Chile me enseñe la miseria, sino que el caso de que Chile no me llama, yo solamente vine a Chile. Yo puedo decir que es la naturaleza y Dios. Así que eso. Yo nunca pensé que me iba a pasar algo así en mi vida. ¿Te arrepientes de haber venido a Chile? Si te arrepientes de haber venido a Chile. Todo lo que pasó aquí es como una cicatriz para mí. Sí, estoy arrepentido, pero está bien, es algo que no puedo explicar bien. Porque mi señora falleció y mi hija estuvo en Sename y mucho otro problema. No fue el problema. Hoy tú estás con tu hija. ¿Has pensado en volver a Haití o te quieres quedar acá en Chile? Bueno, en este caso no puedo decir que voy a volver ahora. Porque en este caso... Si yo vuelvo para Haití ahora... Y por cómo yo... Y por cómo yo estaba en Haití y si yo vuelvo ahorita, nunca voy a ser como yo era, lo que yo tenía. Entonces si yo vuelvo ahora es como un paso atrás. Yo no puedo decir si voy a volver o no, por ahora.